D'Alessandro con Ocampo, no se le da el pie, va con la pelota Ocampo, este para D'Alessandro, D'Alessandro para Fernández, al medio está Vergesio, ¡Gol! 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 De Nacional Vergesio, el goleador Vergesio dijo, ¿y esto qué es? ¡De ojo bien abierto en la pelota! Y la metió en el arco, señoras y señores, cuando van 16 minutos de juego del segundo tiempo del partido, en el mejor momento del encuentro de Sudamérica, del rival, la pelota que vino para D'Alessandro, del jugador Brian Ocampo que entró en juego, allí colocaron la pelota baja, entró Fernández y se la jugó al medio, no fue egoísta, no fue egoísta Fernández, pasó antes por D'Alessandro Fernández para Vergesio, y definición del 9, el goleador tricolor gana Nacional 1 a 0, ¡El gol! ¡El gol lo hizo Vergesio Nacional 1, Sudamérica 0! Ahí está la diferencia, en la jerarquía, en un lado por Roget, que tapa todo lo que viene al arco y lo que va para afuera también, en el otro, el goleador Gonzalo Vergesio, que le dejan una y la manda a guardar, tuvo varias Sudamérica, pecó de ineficaz en la definición, tuvo una el goleador Vergesio en toda la noche y ya la mandó la fiola. Gracias por ver el video.